Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien, os doy la bienvenida un día más a mi canal, hoy adelante, con... ¡Mariami! Vamos a ver, hoy estoy en un día en los que todo se tiene que mover, hay quietecitos ya, vale. Vamos a ver, hoy voy a hacer un tuc de Mariami sobre personalidad, carácter y perfume. Bien, por ejemplo, para mujeres indecisas, la verdad es que no me tengo por una mujer indecisa, más bien todo lo contrario, he tenido que tomar en mi vida decisiones dramáticas, drásticas, rápidas, y sí que es cierto que aunque medito un poquito antes ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Cuando ya tomo la decisión, vamos, no me para nada ni nadie. Pero, pero sí que es cierto que a la hora de elegir un perfume por la mañana, a veces digo me pongo este o me pongo el otro. Sí es cierto que hay unos perfumes que yo diría que son ideales para, no sé si para mujeres indecisas, porque no creo que haya perfumes para una mujer indecisa, para una mujer segura de sí misma, para una mujer no sé qué, no sé cuántos, no. Yo creo que una mujer lo es todo y en un momento determinado puede estar muy segura y dentro de un rato dudar. Con lo cual somos seres humanos, pero en líneas generales, esos perfumes, que te levantes por la mañana y dices no sé si viento o marea, no tengo ni idea, ¿qué perfume usaría yo? Si estamos en verano, creo que lo sabréis de sobra cuál elegiría yo. Ahora estamos en verano, por ejemplo, y Light Blue me parece, de Dolce y Gabbana, me parece una fragancia que no hace falta tener motivo, que no hace falta tener ocasión, no hace falta un evento, no hace falta nada, solo hace falta que te levantes y digas no sé qué ponerme, Light Blue, no fallas, o sea, no fallas. Por tanto, en el fondo sí sabes que te quieres poner Light Blue porque yo en verano tengo clarísimo que una botellita de Light Blue, no me falta en casa. Una fragancia que es un poquito baby, las de baby podría haberlas traído todas, tengo varias baby, porque en unos momentos determinados me apetece una y en otros otra, ¿no? Con lo cual también hay un poco de decisión. Pero hay una fragancia que a mí me parece absolutamente fetiche, me la voy a dar incluso ahora mismo, me voy a quitar los anillos porque es un poquito aceitosita, que es la Chinata Baby. Aquí la tenemos, la Chinata Baby. La Chinata Baby es una fragancia, ¿veis cómo cae? Un poco aceitosita, con unas gotitas es suficiente para sentir frescor y para que ahora empiece a pensar olivo, cítrico, me apetece algo fresco, ahora me daría, por ejemplo, la Light Blue, ¿veis? Es una fragancia como que invita a pensar qué te quieres poner. Os lo digo de verdad, es una fragancia agradabilísima. No esperéis una duración eterna, ¿verdad? La longevidad no va a ser eterna. Pero sí es cierto que te invita a pensar en fragancias que te podrías poner. Y sinceramente, yo ahora mismo tengo claro que me pondría algo cítrico, algo con bergamota, algo con potencia o limón, algo así, porque estamos en verano fundamentalmente también. Normalmente cuando dudo mucho, acabo con un cítrico, porque me gustan mucho los cítricos, sobre todo en climas calurosos como este. Y por tanto, la Chinata es una fragancia que complementa muy bien a casi todo, ¿no? Es decir, que cualquier fragancia que te pongas le va a ir bien, porque no es ni atoxigante, no tiene una longevidad suave, es de bebé, te la pones, te invita a más, porque huele poquito y quieres más. Y a mí me orienta bastante a lo que quiero. Fijaos qué cosa me ocurre, por lo menos. Hay algunas fragancias de esas, no he traído, no he traído una de ellas, pero bueno, hay varias de este estilo, aunque sean muy diferentes entre ellas. Pero sí que es cierto que cuando no tengo ni idea, estas son tipo fetiche, ¿no? Tipo que te la pones y no hace falta ni un porqué, ni un cómo. Dolce & Gabbana, The Only One. Esta es una cajita que me dieron como para colgar en el árbol de Navidad, que me pareció súper ideal y no he usado. O sea, la tengo, hombre, la abrí para ver cómo era y eso. Pero la tengo, vamos, para colgar en el árbol cada año, porque me pareció súper monísima, vamos, me pareció una idealidad. Esta fragancia, The Only One, de Dolce & Gabbana, de Dolce & Gabbana ya voy dos, eh, cuidadín, cuidadín. Tengo alguna de Chanel también, de estas. Esta es la típica fragancia que cuando no sé qué ponerme, puedo caer perfectamente en esta. Otra, la de Tiffany, Tiffany & Co, tanto la de hombre como la de Love for Him, me parecen impresionantes. Otra, sí que no he traído, pero que también la de Citrus Cedro, de Adolfo Domínguez, bueno, Adolfo Domínguez podría decirte casi todas. Una que he traído de Adolfo Domínguez y que me parece una fragancia impresionante, que me combina con un montón de cosas, porque la mimosa combina muy bien con muchas cosas, es la de agua fresca de mimosa coriandre. Esta es la típica, típica fragancia que digo, me levanto por la mañana, no sé qué ponerme hoy, oye, la veo y automáticamente se me antoja, o sea, es algo muy, muy apetecible y además me la pongo a primera hora y antes de salir ya empiezo a hacerme layering con otra cosa. ¿Por qué? Como os digo, es una fragancia, es un agua fresca, por tanto va invitada a hacer un layering suavecito, o sea, layering real es una fragancia intensa y luego una suave. Pero esto es cuando estás indecisa, es decir, cuando no sabes qué te vas a poner, te das mimosa coriandre, que luego ya me pondré el perfume que realmente quiero oler hoy, que como la mimosa combina tan bien con tantas cosas, el coriandre o coriandre o también, es una fragancia de las mías, de las que digo yo, fragancia fetiche de indecisión, fragancia bonita, bonita, donde la sembra. Más que me he apuntado yo por aquí. Bueno, esta es una última adquisición, ¿dónde estás? Aquí. Como a Moiselle, la brume, brume de parfum, el ló de la colección ET, hablando de verano y como estamos en verano. Esta es una fragancia absolutamente de indecisión, es decir, me ducho, estoy fresca, la piel húmeda, sé que voy a querer luego un perfume más intenso, pero por ahora solo quiero una lucha, una ducha, no una lucha, una ducha de lujo. Luxus, clase, como dirían los alemanes, Coco Mademoiselle, la bruma. Qué bonita es, qué bien te hace sentir, cómo te invita a todo el ritual de Coco Mademoiselle e incluso es probable que después de darte esto quieras seguir aumentando la intensidad y quieras seguir oliendo tan bien como Coco Mademoiselle. Es escandalosamente bonita, afecta muchas cosas, muchas, porque es suave, porque yo la considero un bonimis, bueno, de hecho es una brume de Pajuan, no es un perfume, ni es uno de Pajuan, es decir, esto es una bruma y la vas a sentir realmente como una bruma. Yo os digo, muy importante siempre, fijaos en el tipo de gota, os lo acabo de decir con esta, esta es una gota pesada, una gota aceitosa, con cuerpo, oye, que como le dejó la piel, de verdad, que suavidad, te deja la piel, que es una caricia, e invita a más. Esta, sin embargo, no es gota, esto es una bruma, una nube, te ves envuelta en una nube de lujo, de Coco Mademoiselle, de suavidad, de delicadeza, y quieres más, quieres más, quieres mucho más. Son como los preliminares del amor perfumístico. Otra que me he apuntado, así, bueno, bueno, esta está bueno, esta es ya un poquito más perfumada, ¿de acuerdo? Pero, si es cierto, que cuando quiero Gucci, acabo de usar la de, la de Mon Moix, de Unedave, por ejemplo, que es un poco, que me dicen por ahí, rarunas, que yo como soy raruna, lo semejante, disuelve a lo semejante, y a mí me va estupendamente en piel, es una personalidad espectacular. Bueno, pues cuando digo Gucci, quiero algo, y no sé muy bien ni lo que quiero, y sé que me va a quedar bien, ni lo dudo, mirad que hay, tengo varias de estas Bloom, pero como Gucci, Bloom y ya, de verdad, me encanta esta fragancia, es una fragancia, yo diría que para mujeres indecisas, claramente, simplemente, dulcemente, sencillamente, Gucci, Bloom, sabes que vas a ir perfectamente bien perfumada, es Gucci, es una gran marca, es elegante, es estilosa, es uno de parfum, ya digo, es más perfumada de todo lo que hemos visto hasta ahora, pero si estoy indecisa, esta no me falla, me deja tranquila, me deja bien, me deja pensando, que he acertado, con mi decisión, y he pintado la de Flower by Kenzo, porque, porque durante dos décadas, igual que la Light Blue, durante dos décadas, me he acompañado, y considero que es una fragancia, que cuando no sabes qué, esa, aciertas, pero, como estamos en verano, y en base a que igual me la ponía, he traído la de Flower by Kenzo, el Eau de Toilette de 2021, que es, frescura, embotellada, belleza, esta fragancia me encanta, y es que no me hace falta un motivo, ni un porqué, ni una razón, ni nada, es que me encanta, me la pongo y la disfruto, y ya está, sí que es cierto que cuando la he ido a coger de la vitrina, la primera que tenía en mente para coger, era la de Flower by Kenzo, pero, he visto esta, que estaba adelante, porque la he emitido más tarde, la he comprado recientemente, hace cosas, perdón, es eso así, bueno, pues cuando salió, realmente cuando salió, la compré, que ya está muy rotita, esto significa que la uso mucho, esto significa que la uso mucho, Flore by Kenzo, la O de Toilette, que no sabes qué, fijo, no hay duda, seguimos, bueno, la de Lanterdi, la he elegido también, pero, voy a seros totalmente sincera, que es como suelo ser yo en este canal, bueno, en este canal y fuera del canal, yo soy una persona sincera, la O de Toilette de Lanterdi, ¿vale?, porque las otras, sí que quiero, no sé cómo explicar, cuando voy a Lanterdi en Tams, es que quiero Lanterdi en Tams, ¿me explico?, es que la tengo muy clara, pero cuando estoy un poco ahí, entre la duda tal, Lanterdi o de Toilette, me deja satisfecha también, en mi decisión, en mi indecisa decisión, me deja súper relajada, y también os digo, que a veces, el layering es inmediato, porque la vuelo y digo, ay, pero en el fondo me gusta más la otra, pues, son muy, muy buenas, son muy buenas todas, de Lanterdi no he podido dejar de traer, la ultra belleza purísima, que no es excesivamente intensa, que no necesito, ni motivo, ni razón, ni momento, ni nada, Lanterdi, Ribangie, la edición, y le simé, o de Parfum, la que tiene el frasquito dibujado por detrás, esta, cuando quiero leer algo bonito, pero bonito, que me da igual la longevidad, que no me contéis, es que ha dicho no sé quién, que es que yo, me da igual lo que ha dicho no sé quién, a mí esto me encanta, punto, me satisface, me llena, me completa, me maravilla, es perfecta, tiene una calidad extraordinaria, tiene una pureza, como pocas fragancias actuales tienen, es maravillosa, Ribangie, Lanterdi, edición, milescine, preciosísima, preciosísima, purísima, bellísima, y si estás indecisa, quedas bien con esto, segurísima, bueno, todoísima, y todoísima, así, bueno, vale, esta me pasa un poquito, como la de la bruma, que os he dicho, de Coco, otro precio, otro concepto, otra idea totalmente diferente, pero como los girasoles de mi canal, esta va a ser una fragancia fetiche en el canal, esta fragancia es ducha, uno de toilette loco, que yo lo uso como bruma, como sin serlo, como body mist, como queráis llamarlo, y ya cuando se pase el efecto, ya, ya, pero que me dé tiempo, ¿no? Son fragancias que me aportan tiempo para pensar qué es lo que realmente quiero. Desde luego, esto es para hacer layering con algo dentro de un par de horas, es decir, yo me ducho, me la aplico, empiezo a oler a buen rollo, a alegría, a verano, a preciosidad, es una fragancia muy bonita, muy alegre, muy barata, por lo menos, bueno, no es de 100 euros, vaya, me costó menos de 11, con lo cual, cara a cara tampoco es, por las low cost que me habéis pasado en listaditos, veo que esta podría estar dentro de la categoría de low cost, ya sabéis que no me gusta, no me parece elegante llamarle low cost a una cantidad o a otra, es que no considero que lo sea, pero vamos que dentro de las que yo suelo tener esto desde luego es low cost. y ya os digo, es una fragancia que me da tiempo, me la aplico por todo el cuerpo, la 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 la, en la ducha sí, canto en la ducha, no, pero ahora para hacer este vídeo sí, y ya me da ese tiempo, me voy a desayunar, ta ta ta, mi aroma, qué buen rollo, qué alegría, qué buen olor, y ya tengo un par de horitas luego para pensar, oye, voy a salir a la calle, quiero esta otra, ¿comprendes? Indecisión, duda, no sé qué quiero, seguimos con otra, una que me parece magnífica, maravillosa, me habéis comentado que yo prefiero la no sé, que yo prefiero la cual, me parece genial, yo, esta fragancia desde hace mucho, ¡Hola! ¡Estoy grabando! Eternity for Women, de Calvin Klein, el Eau de Parfum, ¿qué os puedo decir yo de esto? ¿qué os puedo decir yo de esta belleza? Es que creo que me la voy a dar, tengo calor y me apetece de ir a otra cosa, pero esta fragancia es la típica, que me la doy sin piedad, o sea, de las de Me Fumido, ¡ay, de verdad, qué agradable es! es una fragancia que no necesito nada, no necesito ni decisión para ponerla y saber que huele, ¡ay, qué bonita! Es que me da como buen rollo, como buen humor, me anima el día, no sé, es una fragancia que me la puedo poner cuando me da la gana, o sea, y es que esto yo creo que lo he usado en primavera, en verano, en otoño, en invierno, de día, de noche, haciendo leyeri y sin hacer, con mucha cantidad y con poca, eternity, para siempre, para toda la eternidad, con esta belleza preciosa, muy, muy, muy bonita fragancia es esta. Seguimos, una fragancia, eau de toalette también, esta, esta ya no es tan indecisa, porque esta ya sí que la quiero poner, ¿no? Iba a hablaros de otra, pero esta sí que, sí que cuando la elijo, de la vitrina, cuando la escojo, sí suele ser porque la quiero rememorar. Es de Elizabeth Arden, se llama White Tea, en eau de toalette, es una fragancia, yo la compro en 30 mililitros, está mal cerrada, vaya por Dios, la compro en 30 mililitros, porque la uso muy poco, pocos, muy pocos días, eso sí, cuando la uso, sé que la quiero, entonces no sé, yo sé, es muy de indecisión, si la he traído, finalmente, porque podría ponérmela un día de indecisión, un día de los que no sé muy bien, y me pongo esto que es suave, que me va a dar un toque de fragancia, de aroma, suavecito, delicado, elegante, querer pasar desapercibida, no molestar, como quien dice, y oler bien. Sabéis que las fragancias con té, me gusta, el aroma a té me chifla, me parece especial, y white tea tiene, tiene un algo de, que me seduce, que me atrae, que me parece fácil, para elegir, cuando no sabes qué elegir. Aquí hay dos fragancias, que ya sí sé por qué las he traído, una en concreto, es la aqua alegoría, bergamota y calabria, la bergamota y calabria, o de toilette, de Gerlaine, es una fragancia, que está concebida, para hacer layering, desde mi punto de vista, considero, que esta fragancia, va bien, con todas las, acuas alegorías, con unas mejor que otras, evidentemente, pero no desentona, con ninguna, sola, es perfecta, pero, aquí viene, sola, me incita a pensar en, uy, cómo me apetece mezclarla con, por tanto, la llamo de indecisión, cuando todavía, no sé lo que me voy a poner, quiero una colegoría, esto lo tengo en claro, quiero algo que vaya bien, con un cítrico, todo calor, un agua fresca, no me falla, me aplico esto, y luego ya, enseguida pienso, pues como con la de la chinata, que os he enseñado, enseguida me planteo, mira, no hoy me apetece con granada, no hoy me apetece, más bien con un poquito de mandarina, voy a mezclar unos cuantos cítricos, la quiero un poco más amaderada, no, ahora la quiero un poco tal, que bien le va a todas, que maravilla, para la indecisión, y hasta que lo tienes claro, bergamota de calabria, acuas alegorías de Guerlain, es elegante, es jugosa, más que elegante, es fresca, qué bonitas, qué luminosas son las bergamotas de calabria, en calabria, creo que leí, que había el 95%, 95% de la producción mundial, de bergamota, fijaos, cantidad que tiene que haber allí, bergamota de calabria, impresionante, impresionante, para las indecisiones, y aquí hay una, que la compré, me gustó muchísimo, me parece, una fragancia, no sé qué ponerme, quiero algo de Chanel, si estoy en verano, sí sé qué ponerme, y si estoy en un invierno, muy profundo también, pero en otoño, en primavera, que tengo dudas, que no sé, París, Venice, de Chanel, o de Toilette, creo que es, de la colección Les Sons, el agua, no sé si más diferente, si más personal, es realmente Venecia, realmente es un viaje a París-Venecia, pero yo me siento muy, en contrastes venecianos, Venecia es una ciudad de contrastes, una región preciosa, que cuando hace calor, hace calor, y cuando hace humedad, todavía se potencia más, el calor, Venecia es una, es una, o sea, París-Venice, quiero decir, es una fragancia, de indecisión, literalmente, es una fragancia, que no sabes qué ponerte, te la das, y dices, qué acierto, qué acierto más grande, literalmente, podía traer otras de Chanel, sí, evidente, pero, por ejemplo, Waterseal, es una fragancia, que yo me la pongo, para ir a la cama, porque nos encanta, a mi marido y a mí, pero durante el día, no sabría si ponérmela, por la noche, cuando no sé quedarme, para ir a la cama, ahí sí entraría la indecisión, y sí podría decir, Bois de Sille, porque considero, que con Bois de Sille, no fallas, en esa velada maravillosa, no fallas, ¡ay de él como falle! ¡ay de él como falle! En fin, muchas gracias, por vuestra atención, espero que os decidáis, que seáis como yo, mujeres decididas, que sabéis lo que queréis, y que sabiendo lo que queréis, elegís, y acertáis. muchas gracias, un beso enorme, chao. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!